Buen día tengan todos, diputados, mesa directiva, compañeros congresistas, público presente y quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Soy Carlos Emanuel Patmesh y vengo representando al municipio de Isla Mujeres. La educación como derecho humano del que México es parte, nos obliga a tener una educación de calidad y poder alcanzar el nuevo sistema educativo que se plantea en la actualidad. La nueva escuela mexicana que se empezó a realizar en el siglo 2020-2022 que actualmente estamos atravesando, nos pide ser una escuela democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, verdaderamente inclusiva con acciones, intercultural y de excelencia, pero no se cuenta con las herramientas básicas para poder llegar a esa nueva escuela mexicana. En la actualidad los educandos están atravesando por situaciones familiares, económicas, psicológicas como lo es la depresión, la ansiedad y otras enfermedades, que estando de manera presencial ya se vivía, pero con esta pandemia los problemas de los estudiantes han aumentado a un 500%. ¿Qué estamos haciendo mal como Estado? ¿Qué estamos haciendo mal como jóvenes que nos dan voz? ¿Qué estamos haciendo mal como legisladores? Este año Quintana Roo se encuentra en el quinto lugar de suicidios a nivel nacional. Es por ese motivo que mi propuesta es que ese número de sucesos puede disminuir si desde la educación básica los estudiantes tienen acceso a una educación en salud mental y emocional mediante psicólogos especializados. Estos profesionistas pueden estar en base por zonas haciendo campañas en las escuelas o sesiones permanentes a los estudiantes focalizados y diagnosticados en el área socioemocional o de aprendizaje. Encontrarse dentro del departamento escolar se llama trabajadores del social. Los trabajadores sociales en el ámbito educativo son las personas que trabajan con los estudiantes, familias y maestros para hacer frente a los problemas que afectan el éxito educativo pero que no son expertos en temas de salud mental o psicológicos. Al aprobarse esta iniciativa estaremos reduciendo en menos de 5 años la tasa de suicidios que tenemos en Quintana Roo y podemos ser ejemplo para otros estados. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su último informe expone que en México casi 800 mil personas mueren a causa de suicidio cada año, siendo la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial. Es por esta razón que basándome la edad promedio de la OMS incluir psicólogos a la educación básica reducirá esta cifra alarmante. Mi propuesta consiste en la adición al párrafo en el artículo 105 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo donde se agregue el párrafo de las zonas escolares cuenten con psicólogos especializados en temas de salud para los estudiantes de nivel básica y se tendrán sesiones permanentes a los educandos focalizados con diagnóstico en el área socioemocional o de aprendizaje. Diputados, ustedes han escuchado cuáles han sido las propuestas de mis compañeros congresistas y hemos tomado muy en cuenta el tema de salud mental, hemos tomado muy en cuenta y dándole el respeto y el nivel que merece este tema. Esta propuesta para mí simboliza una esperanza para José, para Adi y para cada uno de mis compañeros que tal vez tienen esa mentalidad, es una posible solución a sus fantasmitas que les aturden en su cabeza o en su mente. Este tema ha sonado mucho en nuestro estado, ha sonado mucho en México, ha sonado mucho en este sexto congreso juvenil e incluso muchas veces lo vivimos en nuestras familias, a veces sin darnos cuenta de que las personas pueden estar pasando por momentos difíciles y problemas que pueden repercutir en una familia completa. Este mensaje va para mi hermanito, va para mi hermana y para todos aquellos que viven esto día a día, va para mis compañeros que tal vez tienen algún problema, para todo el público que está aquí presente para los que nos siguen a través de las redes sociales, no están solos, Dios está con ustedes, van a salir de esto, ustedes son más grandes que su misma sombra, a todos hoy les digo, toda vida vale, es cuanto.